Instituciones educativas del Tolima, ¿quieren participar por un kit deportivo? Con tu profesor y compañeros, realicen los siguientes ejercicios. Primero ejercicio, salto con lazo. Realizar 10 repeticiones. Segundo ejercicio, skipping con salto. Vamos a realizar 5 segundos en cada lado, más 3 repeticiones. Tercer ejercicio, flexiones de pecho. Vamos a realizar 10 repeticiones. Cuarto ejercicio, abdominales. Vamos a realizar 10 repeticiones y 3 series. Quinto y último ejercicio, sentadillas. Vamos a realizar 3 series de repeticiones cada una. Un punto a valorar es donde aparezcan más estudiantes en el video. Seguí en las redes sociales de la dirección de Cale Educativa. Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Etiquétanos en nuestro Facebook, arroba Caledutol, usando nuestro hashtag Caledutol es deporte. El video con más comentarios, reacciones y veces compartidos será el ganador. Recuerden que solamente se permite un comentario por persona. Teniendo en cuenta los 4 pasos anteriores. Las 10 instituciones ganadoras se harán a conocer el viernes 26 de agosto de 2022. Los premios se deben reclamar en la ciudad de Bagué por su respectivo rector. O autorizar a un docente de su institución. Recuerden que es sumamente fácil participar. Solamente es hacer estas rutinas, seguir los pasos que les acabamos de comentar y listo. Así que mucha suerte para todos. Chao.